Gracias por ver el video una discusión que no es nada nueva, obviamente, pero que hoy día vuelva a surgir con más fuerza, se revitaliza, se replantea y agradecer también particularmente a la universidad en la que yo ingresé, a la Universidad de Chile, entiendo que no es la única universidad estatal pública, pero quiero hacerle también un reconocimiento en el sentido de que si no fuese por haber ingresado a esta universidad, yo no habría conocido una importante pieza de la historia de nuestro país. La universidad que fue brutalmente atacada por la dictadura, que por ella pasó una reforma cuyo principal objetivo era colonizar el pensamiento crítico, destruirlo, y no permitir que hubiera ninguna expresión de la vida política, de la vida pública al interior de estos espacios. ¿Por qué? Porque eran flanco de construcción del enemigo de los intereses de la clase dominante. ¿Y por qué digo esto? Porque, claramente, hablemos políticamente, como lo señalaba el rector anteriormente, la instrucción de la universidad pública, o el intento de la instrucción de la universidad pública, y lo señalaba en el foro anterior, no fue solamente para facilitarle el camino a los empresarios para negociar y lucrar con la educación, con un derecho, sino que para restablecer el control y la subordinación en nuestro país a través del sistema educacional. Porque la educación es parte de la superestructura social que puede funcionar como reproductora de ideario, como reproductora de un modelo o como transformadora. Y las instituciones públicas llegaron a tal punto, en un contexto de movilización social, de construcción social, en un punto de fuerte configuración de fuerzas, que cuestionaban la actual base estructurante del modelo. Y la vida pública, la participación política, la organización política que había al interior de las instituciones públicas era muy fuerte, y eso era una gran amenaza. Por eso que las instituciones públicas, en general, y particularmente la Universidad de Chile, fueron brutalmente atacadas, y a través de ellas, la dictadura militar instauró a las fuerzas el modelo neoliberal. No por simplemente haber traído los Chicago Boys, se instauró el modelo, sino porque el principal objetivo era que a través de la instrucción de la educación pública se instruyera la identidad, la memoria, y toda esa capacidad y voluntad que tenía la juventud de construir un proyecto de futuro distinto. En un menor, el otro día, bueno, hace mucho tiempo, leía, no recuerdo dónde, pero un discurso del rector de la UNCE, en plena dictadura, de la inauguración del año académico, que señalaba a los estudiantes que, para poder enseñar, primero debían aprender a obedecer. Y esa expresión se materializa claramente cuál era la intención política e ideológica que había detrás de la destrucción de las instituciones públicas. Y es por eso que hoy día también parece como algo demoniaco que los estudiantes y los jóvenes hablen de política, o tengan una postura política, porque fue justamente contra eso que luchó lo mismo que está hoy día en el gobierno durante la dictadura militar. Y yo saludo también a la Universidad de Chile, y a las instituciones públicas en general, incluso a las tradicionales no estatales, las saludo en gran medida porque a pesar de todo eso sobrevivieron a duras penas ante un modelo totalizante que es el modelo neoliberal. Sobreviven porque permiten aún la expresión y la participación política, posibilitan a duras penas, y no a todos les gusta, espacio para la configuración de un pensamiento crítico. Y digo también a duras penas porque muchas instituciones públicas también han caído en la lógica que ha impuesto el modelo en el sentido de la competencia. Esa espacio hoy día tiene que potenciarse en el entendido de que nos falta mucho aún para democratizar nuestras instituciones, no solamente en el acceso, sino que en cómo se configuran, cómo se construyen las instituciones, en su proyecto educativo, en su proyecto país, y cómo éstas también democratizan el conocimiento que generan para exponerse realmente al servicio de la sociedad.